Este es el green screen que tenemos en el estudio. Estas son las cinco pantallas gigantescas. Y esta es la mega, mega pantalla, espectacular. Y arriba otros. Estos que están atrás de las cámaras que hacen posible todo. Saluden señores. Los dos que hacen posible absolutamente todo. Sin ellos no seríamos nadie. Estos que manejan estos juguetitos. Es lo que encontramos antes de llegar a una producción de televisión, obviamente.